Y lo que estamos observando es el video publicado por la policía israelí, escuchen ustedes. Fue publicado en el día de hoy y muestra a las fuerzas especiales del ejército de ese país asaltando dos casas durante una operación exitosa de rescate que tuvo lugar el sábado pasado y que condujo al rescate exitoso de cuatro renes. Es impactante lo que escuchamos y las imágenes. Sí les quiero decir que los rehenes estaban en el centro de Gaza, ubicados en dos casas de familia. En una había tres y en otra uno. Donde había tres rehenes, bueno, los terroristas de Hamas disparaban de esta manera e hirieron gravemente al jefe del operativo. Bueno, exitoso rescate de estos cuatro rehenes. Es la primera vez que Israel realiza este tipo de incursión y lo hizo de esta manera.